Concierto, aunque me falte, creo que estoy mejorando y ahora rara vez caigo en primera, bueno hoy, pero últimamente rara vez caigo en primera, o me suelen pescar, o algo será, a favor. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Loco, a mí ya todo me da igual, una pistola en la sien, no tengo miedo a disparar. Instrumental, yo he escuchado buenas rimas, de esas que te han hecho subirte la autoestima, no hace falta instrumental para soltarte buenas rimas, hay un rapero a capela, pone tu piel de gallina. ¡Vale, apurado! Iñaco, cantó, dámelo en tres, dos, una... ¡Pasa Iñaco! ¡Pasa Iñaco! ¡Pasa Iñaco! ¡Pasa Iñaco! ¡Pasa Iñaco!